Pinocho 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 Si un viejo se internado Todo esto será en vano Le falta el corazón El caso es que Pinocho estaba grave El fin de su desmayo no volvía El viejo cirujano no sabía A quien pedí Prestado un corazón En el sol llegó el hada protectora Y viendo que Pinocho se moría Ahí le puso un corazón de fantasía Que Pinocho sonriendo despertó Pinocho ya se levantó No paro y tengo sentón Porque tiene un corazón Pinocho ya se levantó El hada le dio su gracia Y Pinocho revivió Pinocho ya se levantó Ahora sí, oye Pinocho El viejito le cantó Pinocho ya se le unió en miel Y una pata en mil pedazos Pinocho ya se levantó Ella tiene a su morena Y se va para rumba buena Pinocho ya se levantó Es un remiendo en la nariz Y una pata en mil pedazos Pinocho ya se levantó Pinocho ya se levantó Pinocho ya se levantó Pinocho ya se levantó